...hablando en el idioma, el idioma originario Tacana y ahí se encuentra en la Pagua, la serpiente en Tacana se dice Pagua desde la comunidad y tigre en la Tacana del retorno del municipio de San Lorenzo nos están delitándonos con la hermosa danza Miren las autoridades, un poquito, que no se retiren ¡Fuerte un aplauso, fuerte un aplauso! Hola hermanos del retorno no se retiren, quieren fotos de las autoridades con recuerdo una poquito aquí